Muy bien, hoy lunes 18 de julio de 2022, siendo las 7 y 44 de la mañana, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria. Un saludo muy especial para los honorables concejales de nuestro municipio de Ligado, para las personas que nos acompañan hoy de la Contraloría Municipal, a las personas del Consejo que diariamente se encargan de toda la logística para que todas estas actividades de nuestro Consejo Municipal salgan adelante. Para todas las personas que nos siguen por las redes sociales, un saludo muy especial y muy buenos días para todos. Como es costumbre, nuestro Consejo Municipal durante esta vigencia de 2022, vamos a hablarles hoy del flamenco rosado. El flamenco rosado es un ave palmípea porque sus patas presentan membranas entre los dedos para poder remover el fondo de los humedales donde habitan y obtienen su alimento. Su coloración rosa la recibe del alimento fingier, su largo juego identifica plenamente a esta especie. El flamenco rosado es una especie migratoria que llega a Colombia a varias zonas del Caribe, pero en mayor concentración está en el santuario de flamencos en la cuajira, donde encuentra su hábitat con gran oferta de alimento y de espacio para su descanso. Señora Secretaria, debemos iniciar entonces a esta disciplinaria verificando el fondo. Con sus buenos días, señor presidente, un saludo muy especial a la vicepresidenta primera, a la vicepresidenta segunda, al vicepresidente, a la vicepresidenta primera, Julián de Alba Salazar, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya, quien está presidiendo en este momento, el día de hoy, la sesión 084, a la vicepresidenta segunda, Sanacate, Línea, Nicóndois, a los honorarios que se encuentran entre los cintos, yo no puedo ver si quiero, Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Pérez, Mensa, Pablo Andrés Bocet, Pocacés, yo doy, Sergio Molina Pérez, Carlos Augusto Costa, Vecano Puc, José Luis Monsonado, Gonzalo Mensa, Efraín del Ciudad Virgil, y la URSA Andrés Sal. Un saludo muy especial también para las personas que realmente reciben por la red social, es para las personas que se encuentran en las barras, y también para las personas que nos acompañan de la Secretaría de Bienestar de Ibió, de la Contagoría. Doctora Paula, antes de que usted, antes de continuar con la verificación del polo, vamos a hacer la lectura de la excusa de asistencia del 18 y 19 de julio, presentada por el concejal Carlos Manuel Uribe Mesa, dice de la siguiente manera, el día 18 de julio de 2022, doctora Juliana Álvarez Salazar, presidente del Consejo Municipal de Enligado, en sus manos, asunto expuso asistencia, sesión 18 y 19 de julio de 2022. Atento salud. Por medio de la presente comunicación de Ibió, también se directa a la corporación por intermedio suyo, para efectos de informarle que por motivos personales no podría asistir a la sesión programada para los días 18 y 19 de julio de 2022. No obstante que la informática seguirá defendidamente la sesión a través de las redes utilizadas por el consejo para la divulgación de las sesiones diariamente Facebook e Instagram. Agradezco ser el trámite correspondiente a la presente comunicación y agradezco su deferencia con la presente cordialmente. Carlos Manuel Uribe Mesa presenta ahí su número de cédula también. Por favor, señor secretario, entonces continuemos con la comunicación de Juan. Juliana Andrea Salazar, Sara Caterina, Juan Pablo Victoria Castañeda, Muy buenos días, Juan Pablo Presente. Le parece interesante, muy buenos días, le parece interesante, muy buenos días, muy buenos días, para todos y todas, señor presidente, señora secretaria, Lujer Camila, de Vía Fondoñuelo Lollado, José Luis Mando Navasano, muy buenos días, para todos y todas, presente, buenos días, buenos días, presente, señor presidente, señor presidente, buenos días, séptimo límite presente, Fernando Magalli, Carlos Abuso, buenos días, presente, Juan Manuel Restrepo Garcés, Restrepo Pablo, muy buenos días, y presente, señora secretaria, Carlos Manuel Uribe Mesa, Juan Fernando Uribe Mesa, muy buenos días, Juan Uribe, presente, Juan Carlos Vélez Mesa, buenos días, para cada uno de ustedes, el de Luis Juan Carlos, señor Luis Mando Vélez Quintero, muy buenos días, presente, señora secretaria, muy buenos días, Sara Caterina, y el de Luis, presente, señor presidente, con sus trece personales presentes, y cuatro personales ausentes, un coro para el libro, y el libro. Un coro para el libro, y el libro. Entonces, señoras, ¿qué tal? ¿Cuánto es la lectura? Primero conversatorio, por el doctor Agustín Gutiérrez, senado, director del ecosistema, y biodiversidad, de la disciplina obligada, a fin de esa la siguiente presentación, gestión, y estado, de las estrategias, del sistema local, y a la estrategia, y respectiva, de consolidación regional, de la que intenta unificación, previsión, con antelación, y el consejo municipal. Segundo, la espera de comunicaciones, y tercero, observaciones y proposiciones. Señor presidente, no le digo, el orden del día, en su intractivo. Se supone consideración, el orden del día, señora secretaria, domina. Juliana Andrés, Álvarez Salazar, Sara Caterina, y Jómez Ruiz. Sí, hay orden del día, Juan Pablo Montoya Castaneda, Sí, hay orden del día, Eduardo Alessandra, de San Juan, Sí, hay orden del día, y Frenicio Lugín. Sí, hay orden del día, semana que está ahí. Lupe Claudiana, David Ponsol, y Arroyo, José Luis Manuel Donado Santos, Sí, hay orden del día, Gonzalo Mesa Ochoa, y vos, pues sí, a lo que es un día. Sergio Molina Pérez, Sí, sí, a lo que es un día. Fernando Moracán, presente, buenos días, y sí, a lo que es un día. Pablo Salmoso, Rosa Betancú, Rosa Carlos, Sí, sí. Juan Manuel Restrepo, Garcés. Restrepo, Pablo, a lo que es un día. Pablo Manuel, Luis Luis, y a lo que es un día. Acusto. Juan Fernando Uribe, Juan Uribe, sí, a lo que es un día. Juan Carlos Vélez, en San Luis. Otro Pablo, a ver, en San Juan Carlos, si a usted tiene. Juan Carlos Vélez, Siguiente. Sí, a lo que es un día, señor secretario. Señor presidente, con sus cuatro concejales, ausentes, y tres expresidentes, por un periodo que decidir. Ha aprobado entonces el orden del día, señora secretaria, le damos entonces la bienvenida al señor Agustín, de la Secretaría del Medio Ambiente, que hoy nos viene a hacer una presentación sobre la gestión y el estado de las estrategias del sistema local de áreas protegidas del ligado y perspectivas de consolidación regional, teniendo en cuenta la invitación que le hizo con la interacción el consejo municipal. Por favor, señora secretaria, entonces, tenemos inicio a la presentación. Sí, señor presidente. Primero, por la presentación del doctor Agustín, que ha relacionado el directo de ecosistemas y biodiversidad en el municipio de Envigado, fin de hacer la siguiente presentación. Presión y estado de las estrategias del sistema local de áreas protegidas de Envigado y SILAPE, perspectivas de consolidación regional, teniendo en cuenta la invitación que le hizo con el interés del consejo municipal. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. para la Secretaría es muy placentero poder contarles en qué estado se encuentra esta estrategia que llevamos realizando hace ya 10 años, desde ese plan de ordenamiento territorial del año 2011, donde se planteó la conservación de lo que denominamos la estructura ecológica, o sea, los ecosistemas más importantes, más funcionales, se deberían conservar con una decisión que se tomó, que se llama el modelo sistema local de áreas protegidas, que hace que Envigado, pues, hoy sea un modelo en Colombia, en un municipio que tomó esta decisión, que no es usual, que se use las herramientas protegidas para gestionar la conservación. Disculpa, con este puedo cambiar? Con este. Ya funciona. Les decía entonces que en Colombia no es usual que lo más importante que son los ecosistemas donde están los bosques naturales se gestiona, se conserve con las estrategias de áreas protegidas. Usualmente, pues, la herramienta más fuerte deberían ser los planes de ordenamiento territorial. Deberían, pero los planes de ordenamiento territorial realmente son nuevos en Colombia. Es decir, solo desde el año 2000 se vienen intentando ordenar el territorio inicialmente más enfocado en cosas urbanas. El desarrollo urbano de acuerdo al decreto 388 con el cual se ordenaba los asuntos de urbanismos similares. Desde el 2000 empezamos a ser los primeros POT para 10 años recuerdo. Eso se hicieron muy bien. Confiaron en el municipio vecino lo que hizo. Es decir, no se le dio la importancia, no teníamos la capacidad de hacer. En Vigado se le va a en ese POT les decía, ahí están como los hitos importantes, los cuatro hitos importantes que tienen que ver con ese inicio de la conservación fuerte del municipio en Vigado. Uno, que en ese POT ya mejoró muchísimo en Vigado es el del 2011. Se dejó por tarea implementar un sistema local de áreas protegidas el cual decía que debería incluir cosas como los bosques de Descarpe mencionaba cosas como los montes altos de San Luis es decir, esa montaña arriba de la quebrada lloraba lindando con el retiro decía que los bosques de Pan Marillo de Roble donde está el famoso Ojo de Sal donde está la quebrada Espíritu Santo que hoy tiene unas novedades que se le va a saber se debería implementar al año 2016 ustedes formalizaron el acuerdo 09 de 2016 con el cual se implementaba un sistema local de áreas protegidas con la cita pesca el cual es el famoso silape que es ese logo que hay a la derecha con esa cara de ese aquelino que es un tigrillo granudo una especie muy amenazada en Colombia también las palmas de cera que son también una especie amenazada en Colombia es decir un detalle técnico de los objetos de conservación ese acuerdo entonces vivo entre otras cosas que se deberían conservar unos núcleos ahí le dieron los nombres del corredor del tigrillo que es lo que hay desde sabanetas un bosque que hay desde sabanetas lindando con el retiro caldas hasta aproximarnos al alto de San Luis donde está la parcelación San Luis también nos dice que el escarpe de San Luis hasta lindar con Santa Elena ordeando esa montaña que pasa por el alto de las palmas es otro núcleo importante y que tenemos también unas áreas en el oriente en nuestro valle de San Nicolás que la llamamos reserva anaria es una reserva de orden nacional hace parte de ese sistema local de las protegidas esos ecosistemas que son muy importantes ya lo ven más adelante porque siguen siendo muy importantes tienen el 40% ahí tenemos un error en ese dato aproximadamente el 40% del territorio incluido el territorio municipal es decir casi 3.300 hectáreas por eso la importancia en el mapa es eso todo lo que tiene un color hoy aún sigue siendo ese sistema local de las protegidas que nos tiene muy contentos porque muy contentos perdón porque sigue siendo un territorio de alta importancia y se conserva es decir si hoy lo medimos metro a metro ese sistema aún está integrado y funcional ¿por qué? porque aún observamos en ritmos bumas tibrillos quiere decir que aún hay chance de conservar lo fundamental del territorio migadeño ¿con qué se está consolidando? ¿cómo se está haciendo la gestión para consolidar este sistema? pues uno siguiendo el monitoreo de las especies de las faunas inmediatas migados se ha vuelto un municipio líder porque sabe que con sus sistemas de monitoreo las cámaras de foto de detección que no son más que los dispositivos que se ponen en los bosques con nuestros grupos de técnicos nuestros biólogos que vinieron forestales están poniendo cámaras permanentemente en esos bosques que mencionamos y nos están entregando unos datos muy importantes como son presencia de púbales de silla de grillos o perros es decir una serie de animales muy importantes que lo que indican además de lo bonitos que son es que el bosque aún tiene vida vida funcional se llama eso estamos trabajando también la mitigación de conflictos de pérdida de biodiversidad permanentemente en las vías se están perdiendo la biodiversidad de grillo la nubosa las carreteras aves alvientes una serie de animales que cuando hacemos el seguimiento a ellos diariamente todas las semanas hacemos los seguimientos y los encontramos registramos tomamos la oportunidad y nos está indicando que la biodiversidad tan importante que hay en esos ecosistemas se pierden y que si la dejamos perder pues llegará a un nivel crítico donde ya la dinámica ecológica se pierda no pueda seguir porque es importante la dinámica ecológica donde tengo ahí un bosque es importante no solo por el largo realmente dentro del bosque está el felino el felino a su vez regula otro tipo de especies se llaman aves zarigüeyas etc si no se hiciera esa cadena y la zarigüeya a su vez regula escorpiones insectos a la vez un insecto consume otros o microbios por decirlo así si eso no funcionara de manera equilibrada de lo que le está pasando al mundo los bosques empiezan a deteriorarse ¿por qué? porque esas especies también están generando dispersión de semillas y otra serie de funciones ecológicas entonces la biodiversidad no es solo importante porque es llamativa bonita carismática sino porque realmente eso depende que se sostenga los tenemos entonces doctora Pablo por tener presente a Lucas David y David Alfonso sí señor ese conocimiento de esa fauna que se pierde en las vías por ejemplo nos lleva entonces a tomar decisiones hay que ubicar resaltos hay que intentar ojalá pudiéramos disminuir la velocidad en las vías donde más se pierde la biodiversidad como la vía en el aeropuerto tenemos también por estrategia de gestión un programa de guardaboz donde técnicos y profesionales están yendo al territorio a ubicar donde se está haciendo daño a ese bosque natural sobre todo y a otro tipo de ecosistemas adicionalmente invitan a los propietarios a que restauremos es decir que mejoremos ese bosque natural separando árboles enriqueciendo la diversidad de esos árboles y el municipio lo incentiva diciendo que les entrega el árbol la asesoría el mantenimiento futuro se hacen convenios entre otras acciones también hacen presencia en sitios como Arenales donde tenemos una cabaña de guardaboz donde sensibilizamos a las personas que los fines de semana se van a caminar y han hecho usualmente pues mucho daño con basuras o otro tipo de malos hábitos intentamos pues desensibilizarnos y llamarlos a que tengan un nuevo comportamiento en articulación interinstitucional pues estamos teniendo relacionado con Gobernación de Antioquia con el sistema departamental de áreas protegidas en el cual Envigado es el único municipio que hace parte y Medellín de ese sistema departamental a raíz de que el sistema de áreas protegidas pues es un sistema digno de ese ejemplo para otros municipios motivamos la conservación de una manera popular igualmente estamos trabajando con municipios vecinos del sur del Valle de Aburrá Estrella, Caldas, Sabanete está muy ligada donde forman hoy una mesa la llamamos la mesa de conservación en el sur del Valle de Aburrá con el cual ahorita les mostraremos unos proyectos que estamos realizando que son también un modelo de conservación regional que no es usual que en Colombia trabajemos varios municipios juntos se nos dificulta trabajar incluso en una misma alcaldía entre dependencias juntos imagínense lo que es trabajar varios municipios con la suma la conservación regional esa mesa vamos bien ya llevamos dos años de gestión ahorita vamos a mirar resultados estos son los numeritos de la biodiversidad en el año 2014 cuando empezamos a estructurar los estudios que nos hizo Martín Botánico para montar el sistema de áreas protegidas decíamos que teníamos 318 especies en nuestra biodiversidad de flora por ejemplo y ahí nos aparecieron entonces por primera vez en el momento de nuestras cámaras nos aparecieron que teníamos la palma de cera cresta que teníamos el puma por ejemplo no nos había aparecido tan frecuentemente nos apareció que había una rana que era una especie nueva para Colombia en la región y que había identificado se encontrado la rana de chocolate o rana paisa etc eso prendió números como eso mamíferos eran 43 especies en aves 168 168 es un número muy interesante en Colombia en aves por ejemplo dicen que tiene los resultados casi 2000 pues tener en el migado en ese entonces en el 14 les decía 168 era un número muy alto casi el 10% en ese entonces lo curioso es que cuando seguimos haciendo seguimiento a ellos con la universidad nacional después del sistema de las proteínas que empezamos a contarles a nuestra administración a ustedes que el sistema de las proteínas es un tema importante encontramos que los datos son mucho mejores realmente tenemos los datos que hay a la derecha inferior en flora más de 1378 especies identificadas en más micro 50 en hábitas son 283 entonces tenemos más del 10% de las aves de Colombia identificadas en el migado eso es un número muy importante en un municipio de Fran solo 79 kilómetros cuadrados porque con una universidad tan alta nos llama la responsabilidad de que si es importante que conservemos esos bosques hay pues un ejemplo de lo que nuestros videos nos han encontrado este es un video del año 2021 del año pasado a final de año donde 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 gracias por su parte de ese de la como le decía la conversación es activo cuando se copian los archivos se convicto para que el video funcione no funciona si ok tenemos una falla libre a la hora de funcionar es un video muy lindo que aún en el presente mes nos está apareciendo por las veredas por la quebrada Espíritu Santo eso pues si va a correr creo que es el archivo anexo que no dice que no se puede reposir creo que no no te preocupes es un como puede de muy buena condición corporal se ve en muy buen estado les decía que aún el presente mes nos ha aparecido por la quebrada Espíritu Santo cerca de Santo Azul y el famoso Robles poste de Robles que hay entre veredas o Pancanillo donde está Meritas creo que lo tienen en la mente donde es eso también nos aparece un tigrillo por ejemplo en los sitios donde adecuamos los pasos de fauna está pasando por ese subterráneo un tigrillo en la semana se ve tres semanas aproximadamente en la salicoya pasándolo es decir unas interpretaciones muy novedosas que como les decía nos hace ser líderes en este asunto el tigrillo la nodo es también un videito pero que seguramente vamos a ver si la taiga la taiga es un carnívoro muy importante en el sistema porque el regulo transferido nos puso como los problemas que tenemos de última hora con estos vamos a ver si ya está gracias 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 bueno bueno Yo les cuento, mientras hacemos un intento de que no funcionen los videos, eso hace, esa diversidad me parece que hoy vamos a empezar a desarrollar un convenio que estamos generando con el Instituto Alexander Bonjumbo, que es el instituto como más reconocido en Colombia para asuntos de biodiversidad. Financiados por EPM, financiada 350 millones de pesos, vamos a coger a estas especies, capturarlas desde un cubo, un mantigrillos e instalarles unos collares especiales que están ligados a un sistema central y vamos a ver cómo se desplaza de información bien importante para tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, qué pasará con los cerramientos que hay entre urbanizaciones cerca de esas zonas que tienen consecuencia o impacto sobre ellos. Es decir, ellos van a pasar en posición normal, urbanizaciones, está pegada en el borde del bosque y está lectrizada con cosas finas, etc. El animal va a ser el rático, va a proteger sus rutas usuales. Nos va a permitir también saber cuáles son los caminos de la biodiversidad en Envigado, pero no solo en Envigado, porque con seguridad los animales van a llegar a municipios vecinos. Entonces nos van a indicar, para decirle al departamento de nuestros municipios vecinos, vean el ordenamiento territorial, el corredor de la biodiversidad es el que va por de San Calda, sigue por San Luis, de San Luis llega al Alto de las Palmas, llega a San Serena. Eso debe ser un corredor sagrado, no debe interrumpirse, que ojalá se pudiera mejorar donde las vías como el escobero y el Alto de las Palmas interrumpen su paso de manera normal. Entonces es una información no solo que es llamativa, carismática, bonita, sino que es una información de alta importancia para la preservación de esos bosques y esa biodiversidad. ¿No funciona? Bueno, no, activarla nuevamente, sigamos entonces, que seguramente no nos funciona en los videos. Entonces es un proyecto muy importante, les decía, ya se está firmando esta semana, lo vamos a lanzar adelante. Muchas gracias, que pena interrumpirlos nuevamente. Señor secretario, vamos a dar el presente a la presidenta Juliana Andréa Álvarez. Muy bien. Entonces, próximamente los invitaremos para lanzar un pienso importante contarle a nuestra sociedad, que a nuestros ligadeños, a ustedes, a nuestros líderes, que ese proyecto arranca. Entonces, los estamos invitando a ganar un visitante, pues, el director del Instituto Don Humboldt, con nuestro alcalde ahora tengamos la oportunidad de contarles y ojalá que lo aceptaron a funcionar, pues, coger un Puma no es un asunto tan simple, eso requiere un equipo grande de veterinarios y de otros técnicos, primero indicarlo dónde están y luego calcularlo de una manera segura y ponerle el dispositivo. Esta biodiversidad que funcionaba de más de 1.700 especies de flores a una que actualmente conocemos, la hemos ingresado ya a una plataforma que se llama el Sistema de Información de la Biodiversidad, es un sistema nacional, entonces nos ha permitido ir ingresando a nuestros biólogos, por esta vez les decían, van ingresando esos datos ahí, entonces, pues, además de que nos permite informarles a nuestra sociedad que existe la biodiversidad, que nos llama la atención a todos, de que debemos de ser muy responsables y motivarnos cada vez más para conservar los aspectos de la biodiversidad. Aquí estamos, pues, hablando de los mapas de la biodiversidad, cada punto que hay en ese mapa, en Ligado, ese cuadro, nos muestra dónde el Puma lo hemos encontrado, es decir, en todo el territorio, por acá, si no lo han visto, es cuento, Lila, estos, en cada sitio, esto, por ejemplo, este es el lindero con sabanetas, este es el lindero con caldas, este es el lindero con el ritiro, entonces, en todos estos bosques altos que vemos desde este lado del Valle, ahorrada hacia el oriente, hay diversidad, lo mismo, lidando con la vía a las palmas, también acá hasta llegar al alto de las palmas, todos esos bosques están llenos de presencia de Puma, un perico pantanillo también, esto es perico de la torre Ciata, cerca de la Breda Llano, y esto es pantanillo, cerca de la quebrada Espíritu Santo. Ese es el tigrillo de anudo, les decía, el tigrillo de anudo es un pequeño felino, que está bastante amenazado en Colombia, por lo tanto, es muy importante que se conserve. En la vía a las palmas ya se han atropellado recientemente dos especies, dos ejemplares de esta especie, eso es una pérdida muy grande porque los felinos no son tan importantes, por ejemplo, como las zarigüeyas. Las zarigüeyas continuamente es un animal que se atropella más de las vías, pero también tiene la capacidad de reproducción de un ciclo de vías más corto, por lo tanto, una zarigüeya de una cina musical, que lleva una, cinco, seis, siete crías, un felino no tiene esa capacidad de reproducción tan alta, por lo tanto, una pérdida de un puma y un tigrillo es una cosa muy importante, muy impactante para un ecosistema. Ahí pues, miran las máquinas de lo que pasa en las vías al aeropuerto, donde hay, a la izquierda, un solo perro muerto, atropellado, un tigrillo y la nudo a la derecha superior, un cuerpo a la derecha inferior, etc. Eso continuamente nos pasa. Y esa cantidad de atropellamientos acumulados, con seguridad que deja en el ecosistema unos huecos, unos daños importantes. Ahí entonces la estrategia que se ha implementado. Hoy tenemos 68 pasos de fauna instalados, 64 aéreos, quiere decir, para la fauna arborícola, como zarigüeyas, oliguitos, que creo que ustedes lo han visto, y los subterráneos también, ya nos estamos dando funcionalidad. Estos son los puntos donde hemos encontrado problemas de atropellamiento. Esos punticos he seguido son puntos sobre la vía de las Palmas y sobre la vía de los Coelho. Y pues hay un continuo proceso con los biólogos forestales, mirando cómo están funcionando los espacios, les ponen la cámara para saber si les están pasando las especies y qué mejoras se pueden ir haciendo, porque esto es un saldo rojo. Ahí están pasando otras especies, en este caso un orinquito, que es un animal también muy recientemente conocido en la ciencia, y fue los que han estado cultivando, usando estos vasos. Hay unas zarigüeyas, les decía yo, si se fijan a la derecha superior, pues es una zarigüeya que lleva varios hijos terpados en el lomo, o abajo, pues también usando un vaso de fauna. Estos son los subterráneos. Este vaso subterráneo está en una quebrada que es afluente de la Cuenca del Espíritu Santo, la quebrada que se llama la Fuente de la Mar, está llegando al peaje nuevo, se instaló, si se fijan a la derecha, se hizo una especie de daño, o de paso levantado sobre el cauce de un boxcorder, y pues tanto cuando nos vamos a un ardeo, ahí hay una zarigüeya usándolo. Entonces, pues indica que si son esfuerzos y implementaciones que hemos hecho, que les decía yo, a partir de ensayar a ver qué pasa, y efectivamente funciona, no solo para las zarigüeyas, sino también para un tigrillo. Se debe continuar haciendo esto, que es poner las señales, pues para motivar a los que conducen a que manejen a una velocidad más baja, o sea, el vía son o el escobero, que son aún tan pendientes, las personas que en su grupo están a una velocidad muy altas, le atropella mucho, la vía larga y tenía blanca, las reglas son 60, pero realmente nadie está a menos de 80, 100 kilómetros por hora cuando van hacia el aeropuerto. Entonces, con el alcalde la semana pasada incluso pedía a la Secretaría de Movilidad que ya implementáramos organizaciones con base a esta información, es decir, en resalto, vamos a hacer operativos pedagógicos, es un proceso lento, desafortunadamente no como quisiéramos hacerlo, porque las personas protestan mucho cuando se empieza a interferir con la velocidad de desplazamiento de todas estas vías. Hay dos guardavoses que se hacen un trabajo de control y motivación a la conservación, control a los daños que se dan al bosque, la sensibilización que se hace con propietarios de las urbanizaciones es un tema muy importante. Todo el que está interesado en sembrar, estamos atentos con este programa de guardavoses para atenderlos, evaluar qué quiere sembrar para asesorarlo, incluye cosas como estas. Van a controlar una planta invasora de los bosques, que no es nativa, se llama el Ojo de Poeta, es una enredadera de género Pumbergia. Se introdujo de África hace varias decenas de años y nuestras abuelas lo llevaron a las casas riquitas como un asunto bonito y hoy es un problema muy difícil de controlar. Cuando se monta la bosque natural y empiezan a suprimir los árboles de la organización, la corta, si en dos segundos al mes está otra vez reproduciéndose, porque tiene una semilla con una capacidad de expansión muy fuerte. Entonces, controlarla va a ser un problema bastante difícil, y no sé si lo vamos a lograr. Esto es un tema de la mesa de conservación. Tenemos por lobo ese esquema de un tigrillo, esa imagen de un tigrillo que desarrolló una niña en Sabaneta, ahí estamos los niños en los sectores de Cien, Tawin, Jardas, Envigado, Estrella, Sabaneta. Tenemos avances importantes, hemos contado al Instituto Humboldt, que nos ha apoyado a parámetros nacionales, naturales, al sistema departamental de la gubernación, mostrándoles la importancia de que esos cinco municipios que tienen bosques están conectados, pues, con ellos no hay linderos municipales, hay en la biodiversidad lo mismo, con todas las comunidades de felinos y de todas estas especies. Con base en esto, pues, hemos logrado, uno, hacer una cartografía de los cinco municipios, un detalle de lo que debe conservarse, para tomar decisiones en el ordenamiento territorial, y también tenemos un proyecto que le vamos a proponer a la área metropolitana, que nos lo financia, que está formulado en la metodología del área metropolitana, le vamos firmando los documentos de nuestros alcaldes para que los cinco alcaldes se le dedican al director del área, agradezco nuestro interés en las finanzas del proyecto regional, también para hacer lo mismo, seguimiento a los felinos del sur de Valle de Aburá, para contarles, entregar información al ordenamiento territorial de cartografía y cuáles son los corredores de biodiversidad, para contarles a la sociedad que este tema de la biodiversidad es muy importante porque ello depende de qué verdaderamente conservemos el bosque, recuerden que el mundo necesita ya adaptarse, el daño que hemos hecho al bosque casi que es irreversible, y no se toman realmente las decisiones, en Europa hoy se está incendiando en España, en Italia, se están perdiendo cosecha, es decir, mientras acá tenemos buena humedad, porque no hemos tenido un problema, tal vez por un poco acceso a lluvias, en otros países están sufriendo, es porque la sequía es muy alta, y la realidad es que no se le pone la atención suficiente a la conservación de los bosques, no se toman decisiones de los grandes países, solo se vuelve un cuento en el cual no se toman ninguna decisiones de fondo, entonces el migaolo lo está haciendo, hay cientos mil bosques, el migaolo lo está conservando con el sistema local de las proterías, eso era el asunto que hoy quisiéramos, que nos ayudaran ustedes también a gestionar, a impulsar, a entender, a que sea cada vez más presente en todas las esferas, en este caso ya estamos trabajando, son los muchachos de trabajo, de guardabosques, trabajando con Sabaneta, en esa montaña santa, donde desafortunadamente también se tienen impactos de urbanismo, de ecosistemas, de bosques muy importantes, entre el Vigado, Calde, Sabaneta, esas líneas que hay ahí delgadas son los supuestos corredores que hay entre nuestros cinco municipios, lo que está en color verde son los bosques que tienen Calde, Cintacuy, Estrella, Sabaneta, en el Vigado y lo que deberíamos conservar los últimos municipios. Con ese proyecto de felinos que quisiéramos que el área con lo que iniciara, llevaríamos a mayor detalle verdaderamente por donde se mueve el cubo, el grillo, el medio cínico. Ahí está pues pintado en el Vigado lo que es lo que es el sistema de áreas protegidos, el Sabaneta lo que está en su sistema local de áreas, en Calde, lo que es la estrategia que se llama el Distrito de Mañuelo Integrado o algo muy similar. Es decir, otra estrategia de conservación de los bosques que deberíamos de consolidarla en cuanto a un sistema por lo menos regional del sur del Valle sería un gran avance que para siempre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial pudieran hablar de este proyecto. Esto pues depende de que sigamos haciendo un salgistro continuo que ya han llegado llevamos diez años pero que si no la continuamos obviamente nos va a poder hacer esa importante gestión regional. los desafíos pues que hoy contamos para llevar a con diferentes estrategias y proyectos la conservación de mantener la fauna silvestre en un nivel de cuesta paso alto, de mantener la preforestación con especies nativas, las bancas hidrográficas conservarlas, eso incluye los retiros, la vegetación, también pues que los ecosistemas de los bosques, ojalá no lo ganáramos con el nivel de humanización que desarrollamos y que se desarrollen más las diferentes herramientas diferentes, que se maneje la fauna con otros criterios más adecuados. Bueno, yo creo que ahora no estén bien nomás, este es un resumen que queríamos contar sobre la estrategia en áreas protegidas y el conjunto de diversidad asociada. Muchas gracias por la invitación y estamos atentos si quisieran conversar al respecto a algo. Agustín, muy buenos días, te disculpo por estar acá, te vas a estudiar un poco y llegar en abril en la sesión. Muchas gracias por esa información tan completa, me encanta que usted siempre venga acá con sus temas. Usted es una persona de hace muchos años que ha cuidado al medio ambiente, que ha cuidado a los animales y bueno, muchas gracias. Ahora los funcionarios que se han intervenido preguntando, les doy el uso de la palabra. Así fue el completo. Claro que sirve el uso de la palabra a Johnny Vélez. Muy buenos días, un saludo muy especial para nuestra mesa directiva, la presidenta la doctora Juliana, a la vicepresidenta primera, la doctora Sala, Caterina, y con nuestro vicepresidente segundo Juan Pablo, igualmente como a los compañeros concejales y a todo el equipo del medio ambiente, quien hace una exposición tan amplia y completa, creo que nos da unos informes en el completo sobre lo que son las áreas que tenía del silata y del pigado, lo que es un tema demasiado importante porque pues coge todo este corredor como bien lo lo explicó y para cambiar de especies que se encuentran allí. Yo tengo una inquietud, igualmente saludos especiales para las personas que nos siguen por las redes. Tengo una inquietud, pues ahora viene el auge y creo que se viene dando en todos los municipios este tema de los locales que son unas intervenciones turísticas que a veces son muy amigables con el medio ambiente donde se hacen unas intervenciones obviamente en todos estos bosques nativos nuestros en todas estas áreas no sé de pigado que ya uno ve que en Santa Elena ya tenemos algunos formatos de este tipo y alrededor de los varios municipios aquí cercanos al área metropolitana ya tenemos unos de este este apoblamiento digamoslo así que a veces es muy amigable con el medio ambiente porque obviamente pues no hay intervención fuerte arquitectónica con el tema de concreto todos son elementos prácticamente muy digamos lo cual es la redundancia lidiante que no tiene ninguna intervención pues de tipo de estructuras muy fuertes o pesadas yo no sé si nosotros en este corredor el corredor este que llamamos el corredor al pito toda esta zona si nosotros tenemos alguna protección que es el tipo que no se vaya pues a a desbordar esto y que terminemos muy rápidamente con ese desaforo de esas intervenciones que se vienen dando no sé sería como una inquietud que he tenido desde hace rato y pues obviamente eso viene poniendo mucha relevancia mucha importancia hoy en día en este tema de resto pues me parece importante todo este tema que se ha hecho yo sí sigo siendo un poco reiterativo y no solo sembrarme especies nativas que son tan importantes sino también que sean frutales que también van a servir obviamente para el equilibrio y la alimentación obviamente de nuestros diversidad que tenemos en nuestros bosques también tendremos que hacer unas campañas agustinas importantes de llegar con disfrutables no solo en nuestros bosques sino también en nuestra zona urbana también vemos que hay unas especies de corredores también que por la lluvia y por las mismas vías céntricas de nuestro municipio no alcanza a ver muchas ríes y muchos inclusive aves que nos lleguen a nuestro municipio y que por los mismos corredores que tradicionalmente han transitado por el municipio pues obviamente recurren a estos corredores que ya están totalmente urbanizados obviamente en nuestro municipio serían como esas dos inquietudes de Agustín que tengo yo para plantearle y a ver el pronto que podemos nosotros también hacerles este consejo para regular esos esos ese agua que se viene presentando como lo dije anteriormente sería eso señora presidenta y felicitar obviamente a Agustín por ese trabajo que es un apasionado por estos temas y obviamente a todo el equipo del medio ambiente que en Vigado yo creo que es ejemplo como lo han mostrado en varias ocasiones de lo que venimos haciendo en estos temas gracias presidenta por el uso de la palabra ahora me vamos el uso de la palabra a Pablo buenos días presidenta un saludo muy especial a usted gracias por el uso de la palabra un saludo también a todos mis compañeros doctora Paula saludito especial a las chicas de la Contraloría de las Ambientalistas aquí siempre presentan la sesión un saludo especial don Jairo un compañero nuevo también de la secretaría a todas las personas que nos siguen en redes sociales y a Agustín Gutiérrez un gran amigo también muchos años en administración manejando este tema Agustín ¿cuántos años yo vayamos a Agustín? 24 24 ya todo un ya me molestó una evidencia en el tema ambiental aquí en Vigado agradecerte por dicha presentación quisiera más que de pronto contar sobre el tema de implicadoras quisiera que de pronto me contaras qué estrategia tiene la secretaría para la protección por un ejemplo del Puma de estos felinos que tiene hoy nuestro municipio en Vigado ¿qué políticas tienen ustedes para la protección de estos animales? y me gustaría que de pronto contaras por un tema muy sensible la gente ve por ejemplo los perros zorros zorro perros estos felinos y en vez de o sea de asustarse ante las minas son animales muy bellos y creo que en Vigado se ha generado esa cultura de no tirales como en otras regiones del país y por ejemplo en estos días pasó que un oso de antiguos atacó un ganado y ya lo estaban buscando los mismos campesinos para matarlo las autoridades están pidiendo que proteger a la especie que es una especie de extinción el piso que viene Vigado antes de atacar los cuidan ¿cierto? los cuidan y a veces les gustaba y los graban y eso es bonito tener todos estos animales entonces quisiera saber cuál es el plan que tiene la Secretaría del Medio Ambiente para la protección de estos peligros el tigrillo el tigrillo el anudo muy lindo son animales muy lindos que se ven en nuestra zona rural el otro tema es importante Agustín que es el SILAP muchas personas me entienden a veces que es el sistema de áreas protegidas de Buenos Aires y Vigado esto fue un acuerdo municipal que creo que el doctor Fernando fue la administración anterior que lo convenció del plan que aprobó de la administración anterior la protección del 80 por eso la administración anterior 2016 que es un tema muy importante porque es la protección de casi el 80% el 40% llamémoslo de la parte biodiversa de nuestro territorio en el tema de acuíferos fauna flora y todo ese tipo de cosas protegiendo bosque nativo protegiendo todos los sectores de las laderas y las áreas rurales son muy buenos no sé que de pronto vos dices una buena explicación pero conta un poquitico ese silap cómo va el proceso en qué porcentaje va de protección cómo es la estrategia de la Secretaría de Medio Ambiente para que se protejan todos estos bosques y la mano del hombre no los no los destruye porque me da mucha tristeza ver para el lado de Medellín no sé ustedes a mí que se han visto hacia el lado de San Diego arriba prácticamente tumbaron un bosque completo entonces pues es un que no vaya a pasar aquí no se protegió y se ve toda esa deforestación por ese lado de la ladera de Medellín todo lo que es Las Palmas se ve una deforestación grandísima sobre esas unidades donde vienen los más ricos de Antioquia todo eso lo deforestar ojalá que el migado no pase ese tipo de cosas entonces contamos sobre eso y lo otro Agustín contarnos un poquitico sobre el tema de la protección de las redes hídricas que tienen también la municipalidad porque es importante y el migado es un gran ya no es un gran municipio de muchos nacimientos de agua usted por donde vea el migado de agua les quisiera saber también en la secretaría a través de tu programa cuál es la política de protección de las redes hídricas del municipio para que se proteja el agua y podamos nosotros contar con todos los nacimientos que tiene el municipio lo demás gracias por esa presentación Agustín y de verdad que todas las marinas que nos gustan esos animales con las cámaras ocultas que bonito ver esos residentes que en vigados de los poquitos municipios que muestran ese tipo de biodiversidad de esos animales que en realidad uno no lo ve en la National Geographic no lo ve uno aquí presentes pero mire qué tan bacano poder ver estos animalitos aquí muchísimas gracias a usted por el uso de la palabra pido el uso de la palabra al vicepresidente primero bien para la señora presidenta que se trata Agustín bueno me perdí pronto al principio la presentación pero si quiero hacer dos preguntas con los pasos de fauna qué mejoramientos se le van a hacer o si se van a hacer algo con ellos para que nos cuentes hay algo importante y es que en vigados yo creo que es el municipio con más pasos de fauna en Colombia estamos con cuantos 64 68 64 exacto entonces estos pasos de fauna eso se utiliza mucho de nuestro municipio y del cuidado de la flora de la fauna de todos nuestros animales pero hay algo que me llama mucho la atención Agustín y si quiero si tienen algún registro de un animal que no sea de producto una ardilla porque a mí esos pasos de fauna me parecen muy importantes muy buenos pero para mí pues a mi parecer pues una zarigüeya es muy gorda esos pasos de fauna se encuentran con una zarigüeya bien gordota que es o linditos o sea qué animales diferentes a las ardillas que para mi concepto pues sería como el único que podría aguantar ah bueno una iguana pero ya de ahí para arriba qué animales se han registrado en los pasos de fauna otra de las preguntas Agustín es que se está dando mucho gustamiento de fauna silvestre en todas estas unidades residenciales que están construyendo realmente en su zona porque cada vez seguimos invadiendo el territorio de ellas y lo más triste es que muchas personas se quejan cuando se me parece que tenemos que convivir ya todos porque tenemos que caber todos en este mundo en esta tierra y respetarnos pero se están viendo muchos zoroperros dentro de las unidades es más aquí en Urbano también ya se alcanzó a ver un zoroperro aparte de eso también se están viendo tigrillos y fumas qué acciones se está haciendo para enseñarle a las personas que no deben de meterse con ellos ni alimentarlos o sea esa pedagogía que se hace si se está haciendo en las unidades con los administradores enseñarles cómo es el manejo de la fauna en realidad para mí es simplemente dejarlos ni alimentarlos ni nada pero hay personas que quieren y llaman y dicen es que estoy teniendo un zoroperro por acá y me da mucho miedo que se me comate el perro que se me coma el gato o sea todas estas acciones preocupantes ya que quieren tener las personas que viven en todas estas unidades que están en las zonas rurales o en las ventas que quieren literal desaparecer a esa fauna entonces cómo les están enseñando a esas personas a convivir con esa fauna que desafortunadamente digo desafortunadamente por los animalitos no por las personas tienen que convivir y hay niños que no quieren hacerlo entonces me interesa y me preocupa muchísimo ese tema de convivencia esos conflictos con esa fauna que se está viendo en todas estas zonas construidas hay un otro concejal de ese intervención le damos el uso de la palabra a Juan Gracias doctora Juliana por el uso de la palabra un saludo muy especial para todos los presentes doctor Agustín ahora el concejal Pablo tocaba un tema muy muy importante y es la protección de esos afuentes hídricos hoy inclusive hay que asociarlo a los acueductos veredales doctor Agustín entonces desde esa digamos desde esa premisa como es ese acompañamiento si de la Secretaría de Medio Ambiente para la protección de estos afuentes hídricos sabiendo que hoy el municipio en algunos sectores tiene crecimiento desarrollo obras constantes construcciones que se vienen asentando en estos lugares como es por ejemplo la zona del Capío acá se vienen desarrollando dos o tres proyectos donde se van a asentar más de dos mil apartamentos y todas esas construcciones que se vienen desarrollando afectan notablemente nuestro afuente hídrico de este sector es el caso del acueducto veredal San José donde se han presentado bastantes problemáticas frente a la contaminación que se generan y por ende afectamos más de doscientas trescientas familias que se surten de este acueducto veredal en la zona de la mina San Rafael muchas familias vulnerables muy necesitadas que se benefician de este acueducto hídrico de este acueducto veredal también es el caso de las palmas allá tenemos el acueducto veredal la morga o morga ese acueducto también por un crecimiento que se viene desarrollando en el sector también está siendo afectado entonces desde su dirección doctor Agustín desde la Secretaría de Medio Ambiente hay que prestarle toda la atención a estos temas porque primero está en juego la sostenibilidad de nuestro medio ambiente de nuestra estructura ecológica del sistema local y a las proteínas y segundo es un tema netamente social que sabemos que estos acueductos surten a nuestras familias más más pobres más necesitadas de nuestro territorio vigadeña muchas gracias doctora Juliana por el uso de la palabra gracias a Agustín y a todo su equipo de trabajo por la presencia que hace hoy en este recinto del consejo le doy el uso de la palabra a David Montoya señora presidenta muy buenos días gracias por el uso de la palabra un saludo para usted todos mis compañeros concejales el equipo del consejo y por supuesto para nuestros invitados del día de hoy el director Agustín Gutiérrez su equipo de trabajo que lo acompaña la Secretaría de Don Jairo y los demás compañeros que están el día de hoy un saludo para la compañía vigadeña yo quería preguntar dos temas que me llamaron la atención allí y también uno de ellos tiene relación con el que mencionaba la presidenta el primero de los temas es respecto a la ahí decía seguimiento a como a los atropellamientos de fauna yo he venido pues proponiendo acá en el consejo que se haga una labor muy pedagógica entonces yo he propuesto que se tome la atropellación de la montaña que llevemos a la mascota de linda que es un tigrillo y hagamos algo pedagógico yo recuerdo mucho mi adolescencia en mi infancia cuando el gobierno nacional hacía los semáforos el tema de las estrellas negras y nadie quería ser una estrella negra en la vía nadie quería ser un símbolo más de una muerte y un atropellamiento en la vía entonces llevar entre varias secretarías a ese tigrillo del INDE y hacer algo pedagógico interrumpir así que la gente ande más despacio que tome conciencia que el tigrillo lo salve etcétera podría ser algo muy ganador para que no sea solo un seguimiento de contar más víctimas y más muertes de nuestra fauna sino pues mejorar la conciencia ciudadana en ese orden de ideas quería preguntar cómo es ese seguimiento y si tiene pues acciones pedagógicas y si podemos trabajar en conjunto con el INDE y otras secretarías este trabajo pedagógico sobre todo en la vía donde hay más atropellamiento y el otro punto también es una inquietud con los puntos o los cruces de fauna sin peste pues en estos días pasé por otro municipio y obviamente no tiene que preguntar o aprender lo bueno y veíamos cruces de fauna como muy enmayados como totalmente como una canastilla como la malla que le ponen a los gatos en los balcones es decir que el animal o sea totalmente enmayado así en humo entonces el animal no tiene como caerse de pronto a veces pregunto qué tan viable sería tener este tipo de cruces de fauna si es conveniente o no porque a veces uno ve que son pues yo sé que los animales tienen mucho equilibrio mucha destreza pero a veces uno piensa que podría ser peligroso cruzar por ellos entonces esa sugerencia analizar estos cruces de fauna que son enmayados y unirme a la inquietud de la doctora Juliana respecto a qué utilidad le estamos viendo y qué cantidad de uso por parte de la fauna finalmente preguntar algo que me transmite la comunidad y es respecto a si hemos identificado como llamanadas de animales de pronto de pumas o de tigrillos o son animales solitarios o cómo funciona su digamos su ocupación del territorio desde el punto de vista biológico el puma es un animal solitario es de manada los zorroperros creo que son de manada el tigrillo sobre todo estos tres animales que son digamos los más grandes que ocupan nuestro territorio y finalmente ya para terminar felicitarlos por su labor yo creo que nosotros como seres humanos durante milenios hemos creído que somos los reyes del mundo los reyes de la tierra y hemos hecho y deshecho con los animales nos hemos aprovechado indiscriminadamente de ellos y hoy la naturaleza nos está mostrando que los animales son parte del ecosistema y que nosotros sin ellos empezamos a perder calidad de vida empezamos a perder recursos naturales valiosos agua los animales son esenciales para los bosques para que surja nuevamente la vida en el territorio entonces la labor de ustedes de proteger esa fauna y flora sin pesto y de trabajar para que cada vez se conserve más la biodiversidad es una labor muy importante en nuestro territorio así que muchas gracias por su labor muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra bueno ahora sí le damos el uso de la palabra a Agustín para que le dé respuesta a nosotros los concejales que le hicimos las preguntas bueno muchas gracias interesantes todas estas dudas yo creo que hay unas que las vamos juntando voy a arrancar en orden el tema del glamping el glamping es un uso de suelo pues no usual que es hacer una intervención liviana usualmente se hace cerca de un bosque entonces ese asunto no está muy arreglado en nuestro territorio que sería importante el guardia de los sistemas de las proteínas es el 40% como mencionó Pablo y el 40% del territorio ahí están todos los bosques los glamping con seguridad se quieren instalar muy cerca de estos bosques naturales entonces se supone que es una estructura liviana por ejemplo como estos escritores diría sobre el suelo la área que estaba por ejemplo o a nivel de la tierra debería ser un área pequeña muy pequeña es decir para que una persona se alore una noche una pareja una familia una persona solitaria se haga corto donde empiezan digamos lo que hay que analizar y reglar les decía yo hay que ponerle reglas al sistema local de las proteínas y que a su vez el ordenamiento territorial de la sacobra entonces yo digo que eso lo podemos resolver como un asunto que vamos a hacer ahora acá en el plan de manejo y significación del SILAP esto vamos a hacer apoyado por un proyecto que tenemos con Europa que se llama Interlex tenemos cuatro años de investigación haciendo un asunto que se llama soluciones basadas en naturaleza esas soluciones basadas en naturaleza en el caso de Migado que es una de las seis ciudades que hace parte de este proyecto estamos diciendo en Migado es especial porque tiene un sistema de áreas protegidas que no es solo rural sino también urbano si le hacemos esas normas adicionales de manejo la forma sólida entonces el proyecto nos va a ayudar a fortalecer en ese sentido entonces concejal esas normas adicionales que volviéramos normas complementarias o POT recuerden que el POT quedó en firme ese cambio que se hizo ahora el que estaba frenado en el 2019 ese decreto que es el número 600 el acuerdo 600 decreto acuerdo por el alcalde directamente que tuvo su conflicto ya está liberado el conflicto creo yo jurídico entonces resulta otro asunto ahí el sistema de las loterías que ha nuevamente blindado es una pregunta que va por ahí más adelante es decir el sistema de las loterías existe desde el año 2011 ahí se le dio su puerta y luego se monta el sistema de las loterías en el 2016 ustedes con acuerdo lo formalizaron en el 2019 con el decreto iba a ser un acuerdo solo que me alcanzó también en el 2019 el decreto de ese cierto volvió y lo digo este sistema de las loterías es suelo de protección o sea quedó re fortalecido entonces ese es un tradicional de normas complementarias para manejar este sistema de las loterías y cosas como ese se puede en un plan pero no más allá por ejemplo ahora esta semana nos reportaron que en la zona que hay entre el catedral y el retiro en el camino antiguo del retiro se están haciendo intervenciones muy fuertes con motos los caminos antiguos lo volvieron lo guiaron muchísimo unas pistas pero exageradamente intensas en el uso y es justo el corredor entonces alguien diría pues que la moto no hace nada pero si lo miras en un ruido tan alto y si se hacen otros usos como el retiro también se estaba reportando que se está haciendo tiro en estas zonas pues tiro ruido si no hay que operar tiro al barco una pared sin ruido pero tan explosivo como seguridad tiene un impacto muy grande eso hay que considerarlo reglarlo más y no solo reglarlo controlarlo ordenadamente con las inspecciones urbanísticas o ambientales el guardaboz que entonces es parte de ese proceso el guardaboz que va y se está haciendo este año pero el guardaboz que está limitado en los asuntos jurídicos del proceso debido a la inspección de urbanismo la inspección ambiental es que tiene que ponerle el diente a la cosa y que ojalá llegue el verdadero control árboles frutales la naturaleza funciona con frutales solo que no son los usuales ¿cierto? mientras nosotros comemos papaya uvas pues en la vida es como otro tipo fruta nosotros no necesariamente aconsejamos tienen que ser esos frutales dentro de los árboles nativos que impulsamos al bosque natural alto van frutas de todo tipo solo que para nosotros no son las llamativas pero para la fauna funciona muy bien acá en el suelo urbano cosas como espiracanta para aves la urbano la urbana la urbana se tiene o alguna cosa el aguacatillo que nosotros no comemos pero la aves es muy importante el escobo que lleva una fruta es decir hay una serie de cosas que no necesariamente nos conocemos y que funcionan muy bien y en zona urbana pues se hace una mezcla el humano que la mandarina la naranja pero la realidad es que lo más importante son los árboles que permitan tener algún estímulo para esa fauna que estrategia para conservar el puma y los serinos en el brigado como se manejan estos conflictos decía Pablo pues que mencionaba un caso muy concreto de un oso que en un video apareció moviendo una novillona cerca de un oso entonces es el conflicto realmente arranca es porque los humanos nos arrimamos demasiado donde están ellos entonces lo ideal si lo hiciéramos no arrimáramos si no los dañaron yo me someto a eso entonces en el mundo pasan conflictos como eso por ejemplo en Asia un tigre que empieza a llevarse se lleva a los campesinos entonces preso pues de atremarse tanto a sus ecosistemas en el caso del brigado con respecto por lo que estamos hablando es estos pumas ya han hecho por ejemplo algunos ataques han consumido gallinas carneros afortunadamente como lo mencionó Pablo tipo de propiedades o no eso para mi no es importante digamos que hace 20 o 30 años me hubieran pegado seguramente un disparo o algo entonces esperamos que con pedagogía voy a ir a esa pregunta que me mencionaste Juliana hay que hacerlo y contarlo venga es que usted se arregló al felino no es el felino que lo está buscando usted solo perro venga por favor es muy lindo pero tampoco le pongan a darle sándwich pues ya por veces entonces vamos a dañarles sus hábitos vamos a sacar de su medio ese puede ser uno de los movimientos que existe está mirando buscando basura si posible comida entonces las personas de empezar le dan que hacemos lo sacamos del bosque donde tienen que hacer su función natural de relaciones con otros entonces la pedagogía fundamental que todos con guardavoces con el programa de bienestar animal que todos estemos en función de hacer más cartillas pedagógicas el proyecto intermedio también no va a ayudar a ser agotado ya se hace un proceso largo con seguridad hay que seguirlo haciendo fuerte yo creo que ya hablé muy vacilante con relación al plan de ordenamiento territorial las redes hídricas la estrategia de sistemas locales de las protegidas la red hídrica lo mencionó Pablo la estrategia de sistemas locales de las protegidas realmente es muy buena porque todos los ecosistemas están incluidos ahí la red hídrica en humedad el bosque la biodiversidad o sea eso es por eso es que es fuerte y es bueno a su vez el suelo de protección entonces por eso es que estamos diciendo a todos los municipios de Colombia identificar los ecosistemas por donde funciona la biodiversidad y que debería ser en esas semanas por el periodo municipal es la mejor una de las opciones de conservación por eso queremos contarle a los municipios de su reparadora que nos juntemos con el ciudad le llevamos a otros municipios hemos sido grabando a contar en el norte en el valle de la burra ya ellos estamos dando un sistema de desprotegido entonces es muy buen ejemplo a nivel internacional con CREIZETA que es una agencia de cooperación alemana nos lo han documentado lo han contado otros países del mundo que la conservación desde el municipio es importante porque los municipios pensábamos que no teníamos nada importante se preguntan que si todos hacíamos un pedacito del perdaño uno a uno como esta mesa se forma el gran ecosistema nacional los mil municipios si todos tuvieran un ecosistema de áreas protegidas haríamos la continuidad y todos estamos esperando a que las corporaciones lo hicieran o que las áreas protegidas naturales inmensas como la Macarena la Amazonas y el Coutumato lo hicieran y los demás entonces que nos quedamos viendo entonces al quedarnos viendo todos dañamos los postes invitarlos a que todos se conserven en su bosque con sistemas protegidos es un muy buen modelo de conservación eso es lo que indica cuando va a ser los pasos de fauna los pasos de fauna se calculan ellos tienen unos cálculos llevan unos cálculos sacerados que podría pasar a un humano incluso a otro y no pasaría nada tienen pero no se romperían o sea porque deben tener unos cálculos ingeniericos porque nos da tenemos que que se rompen por ejemplo en el desmuchero una persona porque es un cable de eso por ejemplo es una forma muy exagerada de pintar y funcionan con otras especies como el olivito pasado los videos que ya vamos a mostrar no funcionaron desafortunadamente se los podemos enviar no, eso pesa nada eso pesa menos de 3 kilos 2 kilos que están por ahí son muy brillantes la zarigüeyita puede ser es tan similar sin embargo las zarigüeyas aquí pasan llenas hay una de mi video donde va con un chanchito muy gordo y va cargadita de ellos parece un bucecito cargando a las crías no solo en la bolsa aquella que llamamos al subio sino cuando están más adultos salen de la bolsa y se les tiran al hongo en una imagen de esos que como les dije no desafortunadamente lo que voy a mostrar podría pasar otro animal les habíamos visto cuerpos fin son súper villanos uno pesa más de un kilogramo está por exceso un humano pudiera pasar tranquilamente son cables ellos van templadictos los vacían al tiempo a veces se van colgando entonces en el mantenimiento después de ir a retemplar lo otro es que los animales también la que preguntó David para San Cristina él vio unas como en u al inicio les hicimos en u les hicimos en u como si tuviera una baranda para proteger ese riesgo y los videos aparecían en vez de caminar por el centro del paso se hicieron por el borde y vieron ¿para qué hacer esto? yo soy trepador toda la vida eso es una evolución natural se habla ni más de eso nunca se va a caer porque se caminaron o en fin se daban en el salio con la trama exactamente conclusión por ejemplo recuerden que hacer pasos es un tema ensayo lo ensayamos a ver qué pasa y el video nos va diciendo ¿ve? pasa por el borde o hay que decir un ejemplo para ardillas que son más comunes en suelo urbano el paso de fauna puede ser solo David solo un lazo un lazo trenzado porque de hecho la forma más fácil las ardillas tienen los manitos de coherencia más fácil la manita entonces hacer un cajón puede ser hasta más incómodo para ellos porque ya caminaron ya has visto pegado y una herramienta delgadilla y brinja salta entonces dependiendo de la especie se va juntando el paso según la necesidad y la habilidad de hecho las unidades residenciales efectivamente pues cada vez montamos muchas unidades más de lo que debemos hacer en zona rural pero pero el peor que ya sí fue hecho eso es la regla es lo que diga el plan de ordenamiento y no pusimos detalles importantes por ejemplo estas unidades eran un cerramiento que además no fueran eslabonadas sino unas verticales eso lo hemos visto en algunos cerramientos que cuando es vertical el animal pasa no cabría un humano es decir hay que calcularlo para que la cabeza de un humano no pase pero si pase un zorro perro ya hemos visto funcionar hay que volver a eso que sea obligación distensión rural o sea tubos verticales puede ser de hecho una fracción es más elaborada pero cada tanto metro las verticales que se presentan y pasó a ver si no dañamos tanto sin embargo a llegar ahí con otros conflictos uno venga yo tengo unas gallinas ah bueno voy a trabajar allá a comer de tu gallina yo no debería tener gallinas porque con seguridad no es tan importante posiblemente para esas unidades residenciales fauna doméstica ahí no hay un conflicto perro tenga capacidad gran queda en la fauna silvestre no debería estar libre por ejemplo entonces otro es un conflicto que resolver cómo lo tratamos y etcétera entonces hay bastante que reglar para hacer norma complementaria del POT norma de manejo de sistemas de áreas protegidas bueno ya había mencionado lo de puertas ideográficas que el concejal de Cholonto le decía que el sistema de áreas protegidas conserva la cuenta también porque es un área que conectan todos los afuentes del retiro sin embargo conservar los retiros cuando se urbaniza cuando se hacen vías y nacimientos es un tema que requiere un esfuerzo fuerte más de las inspecciones urbanísticas y ambientales porque la norma se no tiene que hacer control no se logra el efecto de la conservación los acueductos hay un asunto desafortunado la norma nacional dice que si EPM está debería haber solo un prestador de acueductos o sea favorece mucho ese gran prestador todos los pequeños antiguos juntas administradores de acueductos los desestimularon poco ¿qué estamos haciendo? nos estamos arrimando a él por ejemplo la Código de San José de la Secretaría de Sesemia le estamos diciendo que si hay propietarios que quieren reforestar la llevamos a reforestar ella puso sus quejas y entonces EPM estuvo fuera haciendo unas cosas entonces paró los impactos es un trabajo la morgan hay en la humedad más importante mirado con un producto que se llama la morgan entonces es muy importante que le demos el apoyo a ese acueducto y tiene un proceso de urbanización que se está haciendo así ojalá no lo dañe más porque le ha sufrido más de 20 años desde el interior entonces es un tema complejo pero el peor de urbanizar esa zona es una regla entonces es un tema muy complejo sin embargo se tiene que conservar lo que es estricto humedad lo que es estricto nacimiento hay que llevar a su líder desde el control de las inspecciones hablamos de los espasos los hábitos alguien decía que cuáles son los hábitos de nuestras especies de la vida entonces los felinos tienden a ser solitarios siempre en los avistamientos de puma van solos siempre no siempre obviamente cuando una hembra tenga cría va a ir con la cría en algunos videos en el transversal de la montaña por ejemplo ya hace 12,7 años nos aparecía una cría con su cachorro al lado mapaches esos van en comito casi siempre zorros a veces los vemos en parejas en los solitarios otras veces con la familia reciente tenemos una familia de zorros en unos videos jugueteando ahí en ecosistemas todos tienen pues su diferencia digamos el felino tiende a ser solitario otras especies las arigüeyas ya hemos dicho la hemos cogido en familia bueno espero que haya sido claro en Pablo el sistema de las proteínas hay que seguirlo mostrando los guardabúsques van a los colegios contando que es el sistema de las proteínas vamos a otros municipios hay que seguir con eso muchas gracias espero ha sido claro agustín muchísimas gracias por las respuestas por la presentación me encanta ese tema usted siempre con tan profesional con lo que hace con todo esto de fauna flora animales muchísimas gracias agustín así que trabajando por esos pasos de fauna va a tener todavía muchos más pasos por ese respeto que debe de haber con todos estos animales por esa pedagogía que necesitan las personas y por todo el cuidado de la flora muchísimas gracias a usted y a su equipo de trabajo que lo acompaña el día de hoy doctora Paula continuamos con el orden del día por favor segundo doctora señora presidenta no se trata ninguna complicación en la secretaría en realidad continuamos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones algún consulante o alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy continuamos con el orden del día señora presidenta el orden del día se tendrá agotado en su impedida agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todos